Por primera vez en la historia, un ocañero, patinador y amante de esta disciplina deportiva, se clasificó a la Selección Norte de Patinaje que hará parte de los Juegos Nacionales que se disputarán en los próximos días. Hizo la marca que le pedían porque era duro, jueces nacionales de federación, él solo contra el mundo, le digo yo, el clima a 37 grados en la noche, obviamente la pista de Cúcuta, la de Ruta, porque no corrieron en la velocidad, fue duro, es una de las pistas más duras de Colombia y realmente el presidente de la liga me llama a las 9 de la noche, me dice felicitaciones, tenemos un gran campeón, ha clasificado a Héctor Fabio, lo felicito. Y no era para menos, pues Héctor Fabio, desde muy niño, ha logrado avanzar y escalar poco a poco en esta disciplina y ha dejado en alto el nombre de Ocaña en varias competencias regionales y nacionales. Héctor Fabio hace parte del club iSport Norte, que es del club iSport Colombia, son varios clubes a nivel nacional. Es el mejor club del Norte de Santander porque clasificaron a Juegos Nacionales cuatro deportistas de este club, entonces es uno de los mejores clubes que pertenece a Héctor Fabio. El cuerpo técnico de la selección Norte están contentos, anoche me decía Héctor Fabio vía teléfono, que lo van a colocar como ejemplo, ejemplo a nivel del Norte de Santander por lo que él hizo en el clasificatorio. Triunfo que le permitirá cumplir un sueño más en su vida y representar no solo a Ocaña, sino a Norte de Santander en las Justas Deportivas Nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!